A las 11 y 30 de la noche, un habitante de la calle hace un anuncio a las autoridades totalmente escalofriante. Mientras se escarbaba en bolsas de basura arrumadas al lado del andén, en plena calle 170, con carrera octava, en el norte de la capital del país, el hombre encontró un paquete y para su sorpresa, lo que contenía era un pequeño cuerpo. De acuerdo a la información que suministran, es un niño que corresponde a una edad de dos, tres semanas de nacido y pues desafortunadamente una madre desnaturalizada lo dejó abandonado ahí. Un caso muy lamentable, estas cosas no deberían suceder, pero desafortunadamente se presentan en nuestra comunidad. Prácticamente sobre la vía principal, este bebé aparentemente de tan solo dos meses de nacido fue abandonado. El lente nocturno acudió al lugar tan solo minutos después de que se registrara el hecho y cuando apenas era acordonado el lugar. Fue un habitante de calle quien lo encontró y quien buscó al cuadrante para pasarle esa información tan nefasta. Aún no se sabe si el menor ya estaba muerto cuando fue dejado allí o perdió la vida en este paraje de la localidad de Usaquén. El laboratorio nos dará posteriormente la información, el bebé estaba en la bolsita. Las investigaciones pertinentes continúan y se espera que las autoridades correspondientes logren esclarecer este hecho que conmociona a los habitantes.